Actividades de tiempo libre en inglés. Free time activities and hobbies. This is part three. Esta es la parte tres. Si no has visto la parte uno y dos, te dejo el enlace en la descripción de este video. So, let's start. Empecemos. Sleep in. Despertarse tarde. Quedarse dormido más de lo usual. Sleep in. I wake up early every day, but on Sundays I sleep in. Me despierto temprano todos los días, pero los domingos me despierto tarde. I wake up early every day, but on Sundays I sleep in. Sleep in. Quedarse dormido más de lo usual. Sleep in. Get fit. Ponerse en forma. Get fit. Get fit. They had nothing interesting to do, so they went to the gym to get fit. Get fit. Ellos no tenían nada interesante que hacer, así que fueron al gimnasio para ponerse en forma. They had nothing interesting to do, so they went to the gym to get fit. Get fit. Ponerse en forma. Get fit. Try new recipes. Probar nuevas recetas. Try new recipes. Try new recipes. Recipes. They like to try new recipes every Sunday afternoon. A ellos les gusta probar nuevas recetas todos los domingos por la tarde. They like to try new recipes every Sunday afternoon. Try new recipes. Probar nuevas recetas. Try new recipes. Play chess. Jugar ajedrez. Play chess. Play chess. His dad has been teaching him how to play chess since he was six. Su papá le ha estado enseñando cómo jugar ajedrez desde que tenía seis años. His dad has been teaching him how to play chess since he was six. Play chess. Jugar ajedrez. Play chess. Do nails. Arreglarse las uñas. Do nails. Do nails. She likes to take her time to do her nails. A ella le gusta tomarse su tiempo para arreglarse las uñas. She likes to take her time to do her nails. Do nails. Do nails. Arreglarse las uñas. Do nails. Play pool. Jugar al billar. Play pool. Play pool. Nobody knew she was so good at playing pool. Nadie sabía que ella era tan buena jugando al billar. Nobody knew she was so good at playing pool. Play pool. Jugar al billar. Play pool. Go on a date. Ir a una cita. Go on a date. Go on a date. They hired a babysitter so they could go on a date. Ellos contrataron a una niñera para poder tener una cita. They hired a babysitter so they could go on a date. Go on a date. Ir en una cita. Go on a date. Play with slot machines. Jugar con máquinas tragamonedas. Play with slot machines. Play with slot machines. Jugar con máquinas tragamonedas. Puede ser muy adictivo. Playing with slot machines can be very addictive. Play with slot machines. Jugar con máquinas tragamonedas. Play with slot machines. And now we are ready for a test. Ya estamos listos para una prueba. Yo te digo las palabras en español y tú las dices en inglés. Here we go. Quedarse dormido más de lo usual. ¿Cómo dices eso en inglés? Dilo en voz alta. Ready? Let's check. Revisemos. Sleep in. Sleep in. Ponerse en forma. Get fit. Get fit. Probar nuevas recetas. Try new recipes. Try new recipes. Jugar ajedrez. Arreglar las uñas. Arreglar las uñas. Do nails. Do nails. Jugar al billar. Play pool. Ir a una cita. Go on a date. Go on a date. Jugar con máquinas tragamonedas. Play with slot machines. Play with slot machines. Again. Una vez más. Dí las palabras en inglés en voz alta. Quedarse dormido más de lo usual. Sleep in. Sleep in. Ponerse en forma. Get fit. Get fit. Probar nuevas recetas. Try new recipes. Try new recipes. Jugar ajedrez. Play chess. Play chess. Arreglarse las uñas. Do nails. Do nails. Jugar al billar. Play pool. Play pool. Ir en una cita. Go on a date. Jugar con máquinas tragamonedas. Play with slot machines. Sigue practicando con este otro video. ¿Y qué palabras nuevas aprendiste hoy? Escríbelas en los comentarios que están aquí abajo. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.